El verano para el sector de taxis de la ciudad portuaria ha sido bastante positivo. Pues de ser un mes de malo de trabajo, pues a ser seguramente el mejor mes del año. La entrada en vigor del sector único para el municipio de Cartagena que contempla la nueva ordenanza del taxi ha permitido que los profesionales pudieran llevar a cabo su trabajo en La Manga, donde, sobre todo por las noches del fin de semana, han tenido mucha faena. Viernes y ya los sábados han hecho cientos de servicios, pues allí se han desplazado 60, 70 taxis y en horas puntas, como te digo, las 3 de la mañana hasta las 8, las 9 de la mañana, la gente, los clientes se peleaban por los taxis porque faltaban. En líneas generales consideran un acierto la creación de esa zona única que ha beneficiado a los taxistas durante este mes de agosto. La nueva ordenanza también ha previsto que no haya obligatoriedad de libranzas en fines de semana, por lo que esperan mantener esta buena racha de trabajo para las próximas fiestas de cartagineses y romanos. Estos dos fines de semana no nos vamos a librar, o sea que creo que el servicio se va a cubrir bastante mejor. En las horas punta del mes de agosto, los taxistas de Cartagena han llegado a hacer hasta 60 servicios en la manga cuando lo habitual era no pasar de los 12.